Anthony Carranza, atacante del Centro Deportivo Albedo para Zona Deportiva Río Bamba. Anthony, en estos últimos compromisos se ha hecho presente usted con el gol y ha contribuido de buena manera para el equipo y eso de seguro satisfacciona en la parte personal. Anthony, bienvenido. Bueno, ¿cómo estás? Saludos. Sí, es algo muy importante ya que he podido aportar al equipo con goles y sobre todo hemos podido tener la victoria que tanto estábamos esperando para poder mantenernos en la Serie B. Bueno, ha sido una temporada difícil, sobre todo de media temporada para acá en donde se le ha complicado mucho al elenco de la Sultana estar ocupando los primeros lugares y tener que pelear la permanencia en la Serie B. Sí, se nos ha complicado, pero todavía no está dicho nada. Hay que, falta un partido para dar pelea y mantenernos aquí ya el año que viene, prepararnos mejor y poder lograr el objetivo que nos propongamos. Este fin de semana se viene un partido clave ante el Banta Fútbol Club en donde el Centro Deportivo Almedo se juega la permanencia y para lo cual pues se tendrá que ir a ganar o ganar, Anthony. Claro, como hemos jugado los últimos tres partidos finales y para eso nos preparamos, estamos enfocados y sabemos que vamos a sacar el resultado ahí. ¿Qué se ha venido conversando con el profesor Eduardo Favaro que por cierto le ha dado otra cara al equipo? Claro que seamos libres, juguemos como sabemos y eso sí, la intensidad no se negocia y hay que darle con todo. Y siempre lo que piden los entrenamientos es confianza en sí mismo y eso es lo que ustedes deben demostrar en el campo de juego, Anthony. Claro, eso es lo que hemos demostrado todos, creer en nosotros mismos y así vamos a estar más libres y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué decir a la hinchada ribambeña que va a estar acompañando este domingo? Que los esperamos en Manta, así como nos han estado apoyando estos últimos partidos, que va a ser fundamental. Y se les va a retribuir con el triunfo de seguro, Anthony. De seguro, así será. Bueno, esperemos que Antony Carranza también se haga presente en el gol y que ese triunfo se venga a Ribambeña. Así será, vamos a venir con los tres puntos y con un gol de Carranza. Ahí está el caracito.